Hola, muy buenas, soy Juan Pablo Voltó y es para mí hoy un placer enorme estar con todos vosotros presentándoles o anunciándoles, mejor dicho, un convenio de colaboración internacional entre España y Perú. Empezamos con Perú a partir del año 2019, en febrero vamos a hacer el primer simposio y entonces lo que quiero es comunicar oficialmente el convenio que tenemos de colaboración entre el Instituto Español de Acupuntura Científica, que soy yo el director, y la Escuela de Terapias Alternativas, Jantún Luna, en dirección, la dirige el doctor Javier Ulises. Esta escuela está en la ciudad de Arequipa, en Perú, y a partir de hoy es oficialmente nuestra institución que nos representa en el maravilloso país de Perú. Así que estoy muy contento y vamos a empezar a colaborar con todos nosotros. Bueno, pues me gustaría a todos nuestros compañeros de Perú enseñarles nuestro instituto para que conozcan un poquito cuál es nuestra institución. Nosotros estamos en España, estamos en la comunidad de Alicante. La comunidad de Alicante está alineando con el Mediterráneo y en concreto el departamento o el laboratorio de neurociencia, así sí con la endocrinología aplicada a la acupuntura científica, lo tenemos en una ciudad del interior, en este caso es Cozentaina, una ciudad muy bonita que les invito a venir a que hagan sus prácticas a nivel internacional que nosotros organizamos aquí, en nuestro país. Bueno, aquí es el laboratorio donde nosotros lo que hacemos es hacer acupuntura científica, intentamos encontrar los mecanismos que hay detrás de la acupuntura a nivel de qué mecanismos pueden explicar el efecto de la acupuntura. Bueno, pues aquí nosotros tenemos nuestro laboratorio y aquí es donde nosotros pues vamos haciendo nuestra investigación básica. Luego, en este laboratorio también tenemos nuestra biblioteca, una biblioteca enteramente dedicada a la acupuntura científica y a la investigación y desarrollo de nuestras necesidades intelectuales. Bueno, pues aquí les voy a presentar todo lo que sería la parte de la biblioteca también vamos a tener toda la otra parte de la biblioteca donde nosotros pues bueno vamos teniendo todos nuestros libros para que el alumno una vez viene aquí a nuestra institución pues pueda estudiar con todo lujo de detalles así que bueno un placer para nosotros así que les invito a que entren en la página en la página web del instituto jantum en una y allí vean todas nuestras actividades y nuestros futuros trabajos en esta institución les veo en perú de la biblioteca